a puerto rico ha llegado a un nuevo parque de aventuras el mismo ubica en el pueblo de isabela y lo mejor de todo es que se convierte en el primer parque inflable de la isla catapur adventure park es un parque de inflables el primero en puerto rico que la que abrimos consta de diferentes actividades tenemos el área de battle beam que es un área de batalla tenemos también el área de niños el área de niños para niños que son de ocho años o menos o que sean de 70 libras o menos en esta área pues tenemos distintas cositas para ellos tenemos chorreras y también tenemos el área de baloncesto que trae distintas áreas en una tenemos soccer ahí adentro y también tenemos el dodgeball también tenemos los bouncy balls que es en el área de open en esa área verdad este la mayoría de los chicos lo que hacen es que brincan de una bolita a otra para mantener el equilibrio en ella y también tenemos el ball pit que es de la chorrera te tiras y caes hacia dentro de la de la piscina de bola aquí te esperan horas de diversión ya sea que estés de visita a pasar un buen rato con familiares o amigos a realizar tu rutina de ejercicios o simplemente desafiarte con los retos que aquí encuentras el parque cuenta con 13 atracciones garantizando que tu aventura sea una divertida en donde encontrarás diferentes niveles desde principiantes hasta otros más avanzados algunas de estas atracciones son el open bounce en donde sientes que caminas por las nubes la cancha tira y tápate un clásico mejorado al 100% la pista de obstáculos en donde sentirás que eres un guerrero ninja o un participante de exatlón compitiendo con un compañero wipeout en donde no puedes dejar que te toquen o te tumben los brazos mecánicos caída libre para que practiques tus acrobacias al caer de altura la chorrera gigante y la divertida piscina de bolas también encontrarás un área de niños y la favorita de muchos la barra de batalla por supuesto que en este parque de aventuras encontramos un concesionario con refrigerios y picadera y mejor aún puedes celebrar tu evento tenemos precios regulares 14 dólares una hora 22 dólares dos horas pero también tenemos como nuevo ahora ofreciendo la membresía la membresía consta de nueve dólares solamente mensuales esta misma puedes venir todos los días a brincar tienes hasta dos horas máximo por día para ver la para participar conlleva un contrato de un año te da la oportunidad de traer un acompañante que se llama el bodypass el bodypass es si usted trae o un amigo o un familiar con contigo pues entonces él pagaría solamente 10 dólares por las dos horas que usted como miembro va a estar participando dentro del establecimiento no tendrías que pagar el precio regular de 14 dólares una hora 22 dólares dos horas y ahí te estás ahorrando y dependiendo verdad el tiempo que vayas a estar ya sabes que la aventura y la diversión te esperan en catapult adventure park ah 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 ah